No queríamos hacer una exposición de la bicicleta para los amantes de la bicicleta, sino queríamos hacer una exposición de la bicicleta para los que alguna vez estuvieron enamorados de la bicicleta, o para los que están conectados con otros temas y que pueden descubrir a través de este recorrido en la sala que tenemos muchas maneras de conectarnos con este objeto que algunos califican del mejor invento del hombre. Estoy exagerando a lo mejor porque soy apasionada de la bicicleta, pero ciertamente es un objeto que en el siglo XIX, eso es parte de lo que se va a ver en la exposición, tuvo un boom, un boom de invención. Uno de los datos que tenemos es que en Washington había dos edificios de patente, uno de ellos era sólo para inventos relacionados con la bicicleta, y de alguna manera hacia finales del siglo XIX se vivía lo que ahora se vive con la revolución digital. ¡Gracias!